La oportunidad, en nombre de su querido pueblo, en nombre de las autoridades actuales, decirte bienvenido. Es realmente para mí como alcalde un honor tener la visita a la señora ministra. Yo no le puedo decir, siéntase como en su casa, porque aquí es su casa. Así es, así que es un honor para nosotros poder recibirla y sobre todo la presencia del señor embajador. Creo que es mucho más alegador para nuestro pueblo. Así que señora ministra, bienvenida. Es una alegría tenerla acá. Gracias por acompañarnos y esperamos que en poco tiempo, debido a su cargada agenda, nos podamos disfrutar como buenos pasioneros. Y es lo que realmente deseo en tu corazón. Bienvenida. Muchísimas gracias, señor alcalde. En principio agradecemos esta apertura que se nos hace, no solamente a mi persona, sino al señor embajador, con quien hemos tenido el privilegio de entablar conversaciones y sobre todo evaluar las posibilidades de ver nuevas alternativas, nuevos proyectos para que contribuyan al desarrollo de la población pasionera como a nivel nacional. Usted bien lo decía, ¿no? Me podrían dar la bienvenida y decirme que me sienta como en mi casa porque estoy en mi casa. Es la primera vez que vengo después de la toma de posesión, precisamente por la gente tan cargada que tenemos. Estamos bastante satisfechos con el trabajo que hasta ahora hemos hecho. Y yo lo he dicho no solamente acá ante el embajador, sino en todos los espacios en los cuales nos hemos desenvuelto. Es que la importancia del trabajo coordinado, las alianzas con las autoridades locales, gobierno central, comunidad internacional, iniciativa privada es fundamental para que los procesos y los proyectos avancen. Cuando conversábamos con el embajador en la residencia, yo le hacía ver la importancia de expandir el programa que ustedes ya están apoyando, el programa que se canaliza a través del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, el cual permite generar nuevas oportunidades para la juventud. Enseñándoles, por un lado, la forma en cómo aprender nuevas técnicas que les generen oportunidades y ser más productivos en su área de profesionalismo a los jóvenes. Y coincidíamos en que teníamos a una persona conocida en común, que es Jorge. Que es Jorge y que veíamos la importancia de también crear nuevos lazos de amistad, pero sobre todo nuevos lazos de trabajo.